Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hace poco probé las flautas de bacon y queso de Hacendado, y no me gustó nada el sabor, así que he decidido probar las flautas de pollo y queso, a ver si están mejor. Las flautas de pollo y queso de Hacendado están producidas por la empresa Joby Serrano SLU, de El Viso del Alcor, Sevilla. Vienen en una bandeja de dos unidades de 136,5 gramos cada una, con un precio de 1,80 euros, lo que nos da un precio por kilo de 6,77 euros. Aquí hay dos cosas a mencionar. La primera es que han subido 10 céntimos el precio desde que hice las flautas de bacon y queso. Y la segunda es que pese a que el peso total son 273 gramos, que es como está calculado el peso por kilo en la web de Mercadona, en la caja pone 280 gramos, igual que pasaba con las flautas de bacon, que tampoco tenían realmente 280 gramos de producto. No sé por qué hacen esto, pero realmente es un engaño, ya que si pone 280 gramos, tendría que haber 280 gramos de producto en vez de 273. Las podemos encontrar en la zona de carnes de Mercadona, y tienen una fecha de caducidad de dos semanas. Ahora pasamos al listado de ingredientes. La tortita de trigo es un 57% del producto, y lleva un 38% de harina de trigo, agua, grasa de palma, el estabilizante E422, sal, dos clasificantes, que son el E450i y el E500ii, el emulgente E471, gluten de trigo y el agente de tratamiento de harina E920. Luego llevan un 29% de pechuga de pollo cocida, que lleva un 19,3% de pollo, agua, sal, los estabilizantes E451i y E407, dextrosa, aromas, dos antioxidantes, que son el E331 y el E316, y el conservador E250. Luego lleva un 14% de queso fundido, que lleva queso pasteurizado, almidón modificado, agua, lactosuero, proteínas de la leche, sal y el conservante E202. Y por último pone almidón modificado E1442. Esta flauta lleva mucho menos queso que la de bacon, y también lleva menos porcentaje de carne, porque en el pollo cocido solo hay un 19% de carne en realidad, el resto son añadidos. De nuevo tenemos un listado de ingredientes con 12 aditivos, así que vamos a ver los que tienen efectos secundarios. El gasificante E450i es difosfato disódico, que en grandes dosis puede provocar hiperactividad y problemas digestivos, y a largo plazo puede reducir el equilibrio de calcio y fósforo en el organismo. El estabilizante E451i es trifosfato pentasódico, que tiene los mismos efectos secundarios. El almidón modificado E1442 tiene un nombre bastante chungo, fosfato de dialmidón hidroxipropilado, que también provoca hiperactividad y problemas digestivos si se consume en grandes dosis, y en estudios con animales de laboratorio, arrastra restos calcáreos a riñones y pelvis. Estos tres aditivos tienen un nivel de toxicidad medio en la web de aditivosalimentarios.com. El conservador E250 es nitrito sódico, que en grandes dosis puede reaccionar con la hemoglobina e impedir el transporte de oxígeno en la sangre. Al mezclarse con sal común, aumenta el riesgo de que pueda transformarse en hidrosaminas, que son potencialmente cancerígenas. De hecho, no está permitido en productos para niños menores de seis meses. El estabilizante E407 son carragenanos, de los que se ha demostrado que provoca úlceras en el intestino grueso, micropérdidas de sangre en la orina y ralentización del crecimiento en animales de laboratorio. Su consumo puede provocar alergias, debilitar el sistema inmunitario y en grandes cantidades disminuir la absorción de minerales esenciales. También podría favorecer a largo plazo la formación de tumores cancerígenos. A estos dos aditivos les dan un nivel de toxicidad alto. Este listado de ingredientes es peor que el de las flautas de bacon, ya que al menos en esas no había carragenanos, aunque el resto de aditivos son los mismos. Aquí podemos ver cómo aumentan el volumen del pollo, ya que realmente solo hay un 19% de carne, el otro 10% restante es agua con espesantes. La información nutricional viene por cada 100 gramos y por cada unidad de 136,5 gramos. Tiene un valor energético de 232 calorías, con 7,9 gramos de grasas, de los cuales 4,4 son saturadas, 31,5 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 2,5 son azúcares, 7,9 gramos de proteínas y 2,1 gramos de sal. Cada unidad tiene 317 calorías, con 10,7 gramos de grasas, de los cuales 5,9 son saturadas, 43 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 3,3 son azúcares, 10,7 gramos de proteínas y 2,9 gramos de sal. Aquí también podemos ver el efecto de los espesantes, ya que cada flauta tiene 120 calorías menos que las de bacon. Esto no es únicamente debido a que el bacon tiene más grasa que el pollo, sino que estas llevan mucho menos queso, y sustituyen producto de verdad por espesantes. En las instrucciones indican que las podemos calentar en la plancha con unas gotas de aceite durante 8 o 9 minutos, o meterlas de 11 a 13 minutos en un horno a 220 grados. Yo las echo en la sartén con un poquito de aceite, y se han quedado bien tostadas y el queso fundido. De nuevo, la tortita está bien, pero hay muchas ocasiones donde solo comes masa, ya que es casi un 60% del producto. El relleno es de nuevo decepcionante. El queso no tiene el color nuclear del de las flautas de bacon, pero el sabor tampoco me gusta. Está bastante fuerte y se come por completo el resto de sabores. La pechuga de pollo es realmente fiambre, no son trozos de pechuga cocinados. Parece más jamón cocido que pollo, ya que tiene un color rosita que no es para nada el color del pollo. Por supuesto, el sabor del pollo ni se nota, ya que el queso lo eclipsa por completo. Están mejores que las de bacon, pero sigue sin ser un sabor agradable, además paran bastante saladas. En definitiva, a las flautas de pollo y queso de hacendado también les doy una nota de un 3. El sabor es ligeramente mejor que el de las flautas de bacon, pero estas llevan carrajenanos, cosa que las otras no, lo que me hace bajarle la nota. Encima les han subido el precio, tanto a estas como a las otras, por lo que si antes ya no valían nada la pena, ahora menos. Por ahí en los comentarios si queréis que proba algún otro producto en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo se haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.